Hoy vivimos en un país en donde tus derechos son válidos, se respetan, se garantizan, se defienden. Pero si esta lucha se pierde en esta parte de la reforma, les pido que no dejen de luchar, que no dejen de buscar esta parte de regresar a ese estado de derecho en el que cada uno de los poderes realiza sus funciones. La carrera judicial, entonces, ¿qué implica? Pues es básicamente un sistema de desarrollo basado en el mérito, en la experiencia y en las virtudes. De tal manera que uno va creciendo de manera escalonada para algún día poder aspirar a los cargos de mayor responsabilidad, como son los jueces de distrito o los magistrados de circuito. ¿Qué les parece? Que si la división de poderes no se respeta, pues nuevamente vamos a llegar a este punto en el que yo podría reinar. Y cualquier cosa que yo quisiera, si tú no me caes bien, si no me gustó tu vestimenta del día, si no me gustó tu compañero, puedes llegar a perder tu vida, tu libertad, tu familia. Busca siempre que el poder se quede donde debe estar, dividido. Que no solamente hay que fortalecer las virtudes y los méritos para seguir alcanzando tus metas, sino que también es igual de importante cultivar y cuidar tus motivaciones. Si tú no cuidas tus motivaciones, el día de mañana cuando ya no estén, pues todo lo que hagas no vas a poner en duda, vas a decir si vale la pena o no. ¡Gracias!